Si no entran ellos, no entro yo. Jorge, no es correcto, hombre, lo que estás haciendo. Tienen que entrar. Jorge, no es correcto. Porque si no, no entro yo. Están diciendo que están esperando al representante y a su suplente. No, 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 aquí está. Viene conmigo Ricardo, su compañero, después de lo que he pedido, Walter Rodríguez, Carlos Artulio, Pastor Rojo, son gente del PUR, de la Directiva Nacional del PUR. Exacto. Los que mencionó, porque vienen otros que nos mencionan. Bueno, pero los del PUR, tienen que poder entrar. Los que mencionó, Ricardo Sotomayor. Ricardo Sotomayor, Alfonso Castellón, Walter Rodríguez, Pastor Rojo, Carlos Artulio. Jorge. Alfonso Castellón. Alfonso Castellón. Pero es que esto es militar, ¿acaso? Así es, no. Oíme, si aquí... ¿Desde cuándo ustedes le impiden la entrada libre a la gente? ¿Desde cuándo ustedes entran? Jorge, si yo soy amigo, yo soy más liberal que Arnudo. ¿Pasa, pasa, aguanta? Sí, hijo. Sí, pero ¿por qué me has hablado? ¿Por qué me has hablado? Hombre, ya está con policía aquí. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? No, no, no. ¿Qué es lo que les pasa? No están viendo ustedes aquí, con policía parando la entrada y todo. Hostilmente lo está recibiendo. De otra manera hostil, doctor. ¿Y qué pasó, Carlos... 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 Carlos Ortuño. Doctor. ¿Y Ricardo Sotomayor? ¿Cómo lo se traduce? Doctor. ¿Cómo lo se traduce? Una bandera hostil lo está recibiendo. Qué barbaridad. Hostilmente lo está recibiendo. Y supuestamente este es un partido democrático. ¿Y el partido que usted es candidato, doctor? ¿Qué lectura le da a este recibimiento, doctor? ¿Qué lectura le da a este recibimiento, doctor? Como que si tuviéramos un Estado militar aquí. ¿Así dialoga el doctor Arnoldo Alemán con usted? Por lo visto. ¿Se agudizan más las diferencias, doctor, entonces? ¡Corre! ¿Doctor, se agudizan más las diferencias? Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué cree que no se ha permitido entrar a su equipo? Porque no le da la gana. Sencillamente, porque están haciendo uso de la fuerza.